Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, el canal de Rudex Norris, con, sí señor, con los mitos de Cthulhu volumen 2 y estamos en una nueva historia llamada los ojos de Rige, Raije o algo así. Y esta vez no está escribiendo Lovecraft, ni tiene que ver Lovecraft, sino que es Jean-Luc Cartier en homenaje a Lovecraft. Antes de nada decir que me vaya a joder un poco la boca porque tengo una encía que me, como que se me ha inflado de algún modo, en una parte de la encía, no con la encía. Y como que me hago daño, me hago bastante daño y tengo todo el, tengo el, una, una sudadera por así decirlo que está jodiendome la vida. Pero bueno, vamos a empezar. No puedo revelar el oscuro medio a través del cual he llegado a conocer esta historia. Tampoco estoy en condiciones de asegurar que todos sus detalles sean enteramente ciertos, aunque si lo es, tanto como que voy a morir, lo esencial de la misma. La voz que me relató no miente jamás. El suceso a que se hace referencia es tan espantoso que mi pluma se resiste a plasmarlo. Pero mucho más todavía es la existencia de ese mundo de sombras aborrecibles que subyace en la realidad cotidiana, y cuyos vapores infectos se emanan en ocasiones, para desgracia de los seres humanos. Entregarse a la muerte se convierte entonces en nuestro tesoro más precioso, en el único escape posible ante las acometidas del horror. Tanto más si la muerte se presenta bajo la ominosa forma con que lo hizo al desdichado protagonista de este relato. Como todos los sábados, Jim Mitchell Danton, escritor de tercera fila, Incomprendido se autotitulaba, inició su paseo vespertino por el mercado de las pulgas. Un abrigo reído le presentaba malamente del frío, le preservaba malamente del frío. Enero mordía con dientes de hielo a los escasos viandantes, y París soportaba la penumbra de un cielo plomizo. Interesante que esta vez sea en Londres. Me gusta que hayan cambiado de desplazamiento. Era el momento ideal para que un hombre de escasos medios de fortuna como Jim Mitchell pudiera hacerse con alguna ganga literaria. Pero la que se presentó a sus ojos superaba todas las previsiones. Tirado en el suelo, junto a una triste colección de quincayas y baratijas, encontró un libro singular. Sus arrugadas tapas de pergamino y su herrumbroso cierre metálico evidenciaban que se trataba de un ejemplar antiguo. No había inscripción alguna en el lomo ni en la portada. Atraído por el libro, se descalzó los guantes de lana. Sus dedos entumecidos conocieron, al levantar el volumen, una sensación insólita. Pesaba bastante más de lo esperado, a juzgar por su grosor y dimensiones de bolsillo. El cierre metálico, oxidado y frío, ofrecía resistencia. Daba la impresión de no haber sido abierto en mucho tiempo. Logró vencer a esas resistencias con algún esfuerzo. Al darle una primera ojeada, comprendió la razón de su excesivo peso. Sus amarillentas hojas eran todas ellas de pergamino, y estaban escritas a manos en un francés arcaico. Por lo más impresionante era su título, Necronomicon, por la duda a la red, traducido al francés por el Abate Bernard de Grave, que figuraba en las primeras páginas. Jean Michel traspasó los límites del asombro, negándose a creer en la realidad de lo que estaba viendo y palpando. Pero era evidente que sus sentidos no le engañaban. El Necronomicon, aquel libro maldito y reputado como ficticio, que había inspirado las estremecedores visiones de Lovecraft, estaba ahora entre sus ateridas manos. Lo compró por un precio irrisorio. Tan irrisorio, tan ansioso estaba por leerlo, que no le importó coger un taxi para llegar a su guardilla cuanto antes. Lo abrió con impaciencia. La frase inicial le produjo un escalofrío. Este libro te servirá de guía para un viaje a las profundidades de la que nunca más se regresa. Conocía las terribles leyendas que, ofrecidas como meras ficciones literarias, circulaban en torno a ese libro, y por un momento dudó de continuar su lectura. Pero la fascinación que sobre él ejercía era más fuerte que su prudencia. —Tu madre, continuó leyendo, te arrojó del útero al tiempo que arroja la inmundicia de los intestinos. Manchado quedaste con ello, y esa infecta caricia es la señal de tu existencia miserable. No habrá compasión para ti, ni hallarás liberación alguna cuando regreses al excremento. Este tío, no sé, pone como que Necronomicon es como, eres una mierda y no vales para nada. Pero coño, no, no, Necronomicon no va de ser el rollo, creo, pero bueno. Sospechó que, de seguir leyendo, su espíritu sería atraído hacia viscosas oscuridades. Aunque a fin de cuentas, reflexionó, no era otra cosa que un libro, y hacía mucho tiempo que la lectura de cualquier relato, por escalofriante que fuera, hubiera podido quitarle el sueño. Reconfortado por esa idea, prosiguió la lectura. El siguiente párrafo, aunque igualmente terrible, ya no le pareció tan espantoso. Cuando termines de escribir el libro de tu vida, decía, la biblioteca de la muerte verá aumentado su milenario patrimonio con un nuevo volumen. No importa que tus líneas sean torcidas o derechas, que escribas con letras clara o confusa, no enguerces los acontecimientos con sabiduría o que te dejes arrastrar por el horrendo curso de lo inevitable, que cuentes una historia feliz o desgraciada, que dejes pasar tus páginas en blanco o que las impregnes de fuertes emociones, avidamente abrazado a la inexorable fugacidad de los minutos. En cualquier caso, nada puedas hacer por tu vida, ya que el Dios que te alienta acabará ahogándose para siempre en tu garganta. En consecuencia, conviene que conozcas desde ahora cuáles son los perenes reinos del gusano y la extensión infinita de sus dominios. Al llegar a este punto se sorprendió a sí mismo con una reacción instintiva, cerrar el libro de golpe. Recordó que, según se decía, la desgracia en forma de locura o de muerte violenta alcanzaba siempre a quienes habían tenido acceso a este texto maldito, empezando por el propio H.P. Lovecraft. En círculos esotéricos, se aseguraba que la espantosa lucidez de Poe y la desdicha que acompañó su vida había tenido su origen en la lectura del Necronomicon, aunque el punto honor literario le impidía reconocer que su principal fuente de inspiración había sido esa obra execrable. También se afirmaba que la Inquisición española ¡Hola! no siempre entregaba a las llamas los libros maléficos que llegaban a sus manos y que gracias a eso pudo regalar a Urbano V un ejemplar del Necronomicon arrebatado a un nigromante judío de Toledo. El Papa conservó el ejemplar pero mandó esconderlo en el más inaccesible rincón de la Biblioteca Secreta del Vaticano sin que durante siglos ningún dignatario de la iglesia se hubiera atrevido a leerlo. Por supuesto, nadie disponía de datos objetivos en los que respaldar semejantes historias pero también se había considerado imaginario el propio libro y él podía constatar con sus propios ojos que no lo era. Hacía mucho frío y Jean Michel, en falta de recursos, había adoptado las costumbres de leer y escribir metido en la cama. Depósito, depositó porque pone depósito como si él hubiera hecho un depósito de dinero si es depositó o sea, poner algo en algún sitio bueno, no sé depositó el libro en la mesilla de noche y se arrebujó entre las mantas. Desde hacía dos meses no había conseguido vender ni un miserable artículo un mes atrás su compañera Francois francois o algo así harta de tanta miseria la había abandonado por un próspero comerciante de vinos de burdeos proclamar y demostrar la existencia real del necromeicón que del necromeicón podía abrirle nuevamente las puertas de las redacciones y los cenáculos literarios El destino había sido demasiado cruel en los últimos tiempos y tal vez ahora, en compensación le ofrecía aquel regalo inestimable y, aunque en vez de eso se tropezara otra vez con la desgracia al reanudar la inquietante lectura que da un fin dramático y espectacular constituyera un broche digno para cerrar su miserable existencia Mierda con buen francés apoyó su decisión de seguir leyendo profiriendo una exclamación escatológica lo que he dicho al principio es lo de mierda y abrió el libro al azar eran las páginas centrales y en ellas habían sendos dibujos de un ojo el de la izquierda era azul y castaño el de la derecha abajo había una leyenda si fijas tus ojos en los ojos de Rijé podrás alimentarte con la sangre de la diosa y nada te será vedado nada te será vedado el hambre le torturaba solo le quedaban tres francos en el bolsillo después de comprar el libro y haberse permitido el lujo inconcebible de tomar un taxi se estaba haciendo de noche el miserable cuartucho se poblaba se poblaba se poblaba de sombras y de saliento podía contemplar desde su ventana como densas nubes rojizas sepultaban los tejados de la ciudad también contempló la miseria de su estado y se dijo que no merecía la pena seguir viviendo no al menos con hambre frío soledad y escasísimas posibilidades de ver incrementado en el futuro su ridículo capital fijó sus ojos en los ojos del grabado y envidió la ingenuidad de los hombres primitivos pues esa ingenuidad se dijo era una poderosa fuente de magia y solo con la magia se puede transformar el mundo las estructuras de su mente se dolió eran demasiado sodificadas y carecía de fisuras por las que pudiera penetrar el refrescante aliento de la fe tanto si fuera un dios como en el diablo como en el diablo pero los ojos de rige le fascinaban la diosa maldita que sembró la angustia en el corazón de los hombres para vengarse de su hegemonía sobre la tierra era representada en el libro con solo dos ojos que representaban una dulce maldad Saturno equivoca de que hace gala el depredador que devora a su presa le hubiera gustado llegar a sentir el miedo reverencial que impide a los judíos pronunciar el nombre y a los cristianos contemplar la forma pero ante los ojos de esa deidad primordial y terrible solo el sentimiento de la fascinación le embargaba y la fuerza hipnótica que emanaba de ello era acogido por Jim Michel con cierta sorna porque suponía que su escepticismo era una coraza inexpugnable joder se dijo y este es el libro terrible no era tan fiero el necronomicón como lo pintaban sino que al igual que ocurre con los cementerios el horror que produce la lejanía desaparece en parte cuando se está dentro de ellos visto de cerca el libro no era más que una sarta de truculencias y fórmulas de encantamientos capaces de soliviantar únicamente la imaginación de los débiles mentales suponiendo que aquel fuera efectivamente el mítico libro y no una invención descarada de algún desocupado de provincias bajo los ojos de Rijé y a continuación de la leyenda antes mencionada seguía unas palabras incomprensibles resaltadas con el escribano con trazos más gruesos que los otros Jim Michel supuso que se trataba de una invocación pues entre ellas figuraba el nombre de Rijé también supuso que surtiría efecto al menos en la tenebrosa imaginación del autor del libro la inquietante y subjetiva promesa de alimentarse de la sangre de la diosa si se profería en voz alta esta invocación el tiempo que se contemplaba a los ojos algún lejano terror provocado por lecturas de la infancia aflaró entonces en su consciencia pero consideró que pronunciar la frase era el mejor medio de librarse de ellos quizá definitivamente él Jim Michel hundido en la miseria desesperado y carente de recursos era sin embargo un hombre y el destino le ofrecía una ocasión inmejorable para reafirmarse en esta creencia puesto que un hombre no es una vieja desvalida cuyo asunto joder cuyo asustado cerebro está pendiente de ilusorios signos acechantes una vieja chocha que tiembla ante la sola idea de pronunciar palabras de encantamiento y cuya mente se desharía en errores imaginarios una vez pronunciadas esas palabras aceptó pues el desafío que le brindaba la casualidad y adoptó incluso una postura más solemne como convenía el caso no salió de la cama pero se incorporó en ella haciendo que la almohada apoyada contra la pared le sirviera de respaldo tuvo precaución también de cubrirse los hombros con una manta hubo de reconocer que a su pesar estaba tenso y se maldijo por la debilidad de sus nervios provocada quiso creer por la deficiencia por la deficiente alimentación de los últimos días la densidad rojiza del atardecer se había diluido en la noche sus nervios eran sacudidos por las crecientes pulsaciones del corazón y fueron vanos sus esfuerzos por evitar el temblor de sus manos la luz de la mesilla de noche caía directamente sobre los trazos del mal macilento pergamino dejando el resto del cuarto en la penumbra primero repitió la frase mentalmente sin que el aire llegue a rozar sus cuerdas vocales las inflexiones de aquel lenguaje arcaico resonaban en el cerebro como notas obsesivas de una macabra melodía reconoció el enorme poder de sujeción de esas palabras cuyo oculto significado no era obstáculo para que le hicieran evocar las imágenes de un espantoso mundo olvidado algo muy remoto y sin embargo próximo parecía resonar al conjuro de tal esbribación vibraciones los cuales pugnaban por aflorar a su garganta con inusitada fuerza tantas que al fin surgieron no del todo voluntariamente de su boca está en concomas está describiendo todos los dioses que existen siguió un silencio largo como si el mundo sorprendido por el eco de tales palabras hubiera cesado de todos de toda su actividad se desinfica densificaron las sombras y el cielo envió hasta su ventana un mensaje de oscuridad total cayó el libro de sus manos como impelido impelido no impelido no sé no sé qué es esa palabra por una extraña fuerza y algo parecido a una lúcida somnolencia se adueñó de su cerebro vigilante sin embargo a las inesperables consecuencias del acto realizado el miedo secó su garganta pero nada extraordinario parecía estar a punto de suceder desde su regazo donde había caído el libro con las mismas páginas abiertas el ojo azul y el ojo castaño de Rijay persistían en su excelente determinación de mirarle a través del tosco dibujo yo por un momento creía que iba a parpadear y ya me hubiera acojonado del todo se sacudieron los minutos sin que nada ocurriera fueron tantos que al fin Jan Mitchell deshizo la somnolencia de su postura y con desencanto regocijo ya que ningún fantasma había aparecido se internó en el tibio abrazo de la cama y apagó la luz con la intención de entregarse al sueño justa recompensa a su audiencia se explicitó tras haber sido capaz de pronunciar en voz alta el inoperante encantamiento acabada de cerrar los ojos cuando ya acercase por las escaleras unos pasos inconfundibles volvió a temblarle de nuevo el corazón pero esta vez no era por el miedo sino porque se negaba a creer en la gozosa evidencia de aquellos pasos femeninos durante muchas creo que dirá femeninos porque son tacones o algo así volvió a temblarle de nuevo el corazón ah perdón durante muchas noches había esperado en vano escuchar el alegre trote de Frank Hoist Frank Hoist regresando a casa había imaginado sus ardientes lágrimas su expresión de arrepentimientos tras la resaca de una aventura sentimental con el comerciante de vinos un momento magnífico del reencuentro estrechándola largamente en sus brazos lo había imaginado con la seguridad de que tales cosas no llegarían a suceder jamás puesto que Frank Hoist bien claro lo habría dicho se alejaba definitivamente de su lado sería entonces posible que ese sueño improbable se estuvieran convirtiendo en realidad escuchó su voz tras la puerta abre ya misel era ella sin duda alguna abrió la puerta la bombilla del pasillo le permitió ver a contraluz la figura de Frank Hoist ¡Den Mitchell! no me digas nada no me digas nada no ahora la estrechó fuertemente en el bintel con tantas veces había imaginado joder como tantas veces había imaginada pone imaginada muy bien que bien lo has leído no no lo he leído yo que bien lo ha escrito el que lo ha escrito reconoció el olor de su cuerpo la inconfundible caricia de sus labios el punzante color de sus senos quemándole la piel a través de la ropa todo ello tan valiosamente inesperado que se le saltaron las lágrimas varias veces hizo aquella figura intento de hablar y otras tantas le tapaba la boca james mitchell con sus besos sin deshacer el abrazo la condujo hasta la cama la oscuridad no fue no fue obstáculo para que fuera desnudando despacio deleitándose a cada uno a cada nuevo roce de su mano con la tibieza de aquellos senos adorables de aquel rizoso vientre cuya pérdida le habría proporcionado tanta amargura así logró su desnudez completa la figura solo reconocible al tacto respiraba afanosamente como si respondiera con renovado ardor el ardor de sus caricias comenzó a poseerla con absoluta lentitud como si el tiempo hubiera dejado de existir volvió a escuchar a sus dulces quejidos volvió a sentir sus excitantes y apasionados movimientos de gacera Frank Joyce amor mío amor mío madre mía qué mal rollo me está dando esto pero la figura no respondió no al menos de la forma que le esperaba escuchó en cambio un sonido gutural sordo aborrecible como surgido de una de las entrañas de un animal inmundo al que el sonido le paralizó fuertemente estrechando contra el suyo el cuerpo dejó de pronto de emitir calor aumentó su tamaño y fue poco a poco transformándose en una masa viscosa y fría en una repulsiva acumulación de plan de planchas escamosas que despedía que despedía un olor nausabundo gritó y era como si el alma se le escapase por la garganta incapaz de entender lo que estaba sucediendo el horror era un cuchillo de hielo cruelmente clavado en su pecho para nada era tan espeluznante como aquel sonido inhumano que como surgido de los pútridos subterráneos insistía en torturar sus oídos con excesivas repeticiones entendió al final cuál era la palabra tantas veces pronunciada por aquel engendro de pesadilla ríje ríje el hedor que la asfixiaba el hedor que la asfixiaba es con el escalofriante peso de aquella forma abominable le hicieron perder la razón pero logró reunir un asomo de rebeldía para hacerle frente volvió a gritar y a gritar hasta que la garganta se le llenó de sangre con movimientos convulsos inconscientes convulsos inconscientes humano alcanzó a mover el obturador joder obturador de la luz lo que vio lo que vio fue más fuerte que su vida una masa palpitante tumefacta de insufrible blandura llena de boca como úlceras horadada aquí y allá por escamosas osquedades en las que surgían blancos filamentos retráctiles púsulas agusanadas de rápidos movimientos que infectaba el aire con hedor de tierra corrompida o sea como si estuviese putrida supongo y en el centro de aquella gelatina gelatina inconcebible el horror de dos ojos abiertos espantosamente humanos uno de los cuales el del color azulado se abría y cerraba sin descanso mientras el pardo fijaba su mirada insufrible en los ojos todavía con vida de james michelle aún no había muerto pudo ver como la forma apresada el necromicón caído en el suelo alargando uno de sus blanquecinos filamentos como el libro desaparecía en el interior amoratado de una de sus bocas surcelosas escuchó entonces unos pasos por las escaleras unos pasos inconfundibles y todavía alcanzó a oír tras de la puerta una voz dolorosamente familiar abre james michelle soy yo francois vuelvo contigo trató de incorporarse de la cama pese a los últimos estetores del horror fue un esfuerzo inútil su cuerpo cayó pesadamente mientras su vida y la forma desaparecía al mismo tiempo puede que para siempre beberían bebería la sangre de la diosa y le sería revelado los reinos del gusano la infinita extensión de sus dominios y hasta aquí la historia la verdad que la gente que hace honor por así decirlo a a esto a los craft siempre suelen poner estas cosas en plan dios dio el necronomicon quiere destrozarte la vida porque es así de mierda y no sé qué y no necronomicon no es un egipcio creo recordar abdul al azar que simplemente hizo el libro de lo que vio o sea él no escribió tu vida es insignificante y tú eres una mierda no simplemente escribía cosas no tiene por qué volverte como una mierda no sé me parece una gilipollez pero bueno a lo mejor también la traducción del libro del francés y todo esto vete a saber y nada espero que hayas disfrutado mucho de esta historia en la siguiente historia se llama los últimos de GD de Daniel Tubau es decir tampoco tiene nada que ver aquí Lovecraft pero he de decir que es un ¿cómo se llama? un diario así que no es para tanto ¿vale? y poco más que contar muchas veces hemos visto recordar eso es gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós ah y si os ha gustado darle like y si queréis saber más de estas historias y saber cuándo las voy a hacer suscribiros y darle a la campanita de mierda esa adiós